¿Señera es puta? ¿Podemos decirlo? ¿O molesta, eh? Depende como lo digáis. Vale, o sea, normal. No, a mí no me molesta. En sitios más formales digo que ejerzo la prostitución o que soy trabajadora sexual. Porque hay que ir, esta palabra en el concepto de trabajadora sexual también tiene que ir normalizándose. Claro, o profesional del sexo. Me mola mucho. Bueno, ella es licenciada en Ciencias Políticas y autora del libro Una mala mujer. ¿Tú por qué has decidido hacerlo público? Porque cuando yo te entrevisté hace años ya no tenías el libro y ya salías públicamente en medios diciendo que tu profesión era la prostitución. Precisamente para dignificar la prostitución. Dejemos de ser ya criminales todas las personas que la ejercemos. Bueno, yo, a ver, yo tengo algunas dudas, Montse, porque creo que una mujer como tú es un barómetro ideal de por dónde va la sexualidad española o de Barcelona concretamente. No, de una pierna de los hombres y de todas las nacionalidades, porque he atendido a hombres de todas las nacionalidades. Ah, vale. Entonces, los hombres que van a ti casados, ¿de qué se quejan? ¿De qué la mujer nunca quiere? ¿De qué la mujer lo hace siempre igual? ¿De qué la mujer que no les excita a su mujer? ¿De qué se quejan normalmente? ¿O que les gusta simplemente cambiar de mujer como nuevo estímulo? Hay muchos motivos. En los hombres casados, igual que pasan las mujeres, la monotonía. Entrar en una convivencia, la cotidianidad, la falta de tiempo, los destiempos, la falta de comunicación y luego podríamos profundizar otros temas, ¿no? Y luego, que la monogamia es cultural y somos muchos, y muy atractivos, hay muchas mujeres, muchos hombres, cada día interrelacionamos, estamos en una sociedad muy hipersexualizada. Y hay esa fantasía de creer que vamos a encontrar otra persona que nos excite más, que nos proporcione más placer, y eso pues hace que también ellos vayan buscando, ¿no? Pero incluso fantasías que se piensan que no las pueden pedir a sus mujeres, porque van a pensar que es un cerdo, que esto a veces suele pasar, ¿no? Solamente estás pensando en eso, que agua rara es que tal, pues llega un momento que ya no la piden más y se van con una profesional. Y a veces no son cosas raras o perversas, sencillamente pues vestirte como una colegiara o como una enfermera. Estiré de tipos de estos que tenemos las mujeres. Ya, preguntar, las quejas que hacen los maridos con respecto a sus mujeres, ¿qué te las hacen antes o después? Pues, bueno, primero te voy a decirte que la primera cita no suele ser, es, si ya nos repite y ya nos conocemos y hay un poquito de confianza, que de alguna manera intenta justificarse porque acuden a profesionales y entonces es cuando van soltando todo. Que a veces yo capto que también exageran, ¿eh? Pero es como que se sienten en pecado, para justificarse, sí, para decir, claro, que a lo mejor no es eso, a lo mejor es porque tienen una fantasía o a lo mejor porque son mujeriegos y les gusta. Por ahí para cambiar un poco, ¿no? Porque no es fácil estar siempre con la misma pareja. Exactamente, claro. Ya. ¿Y el nivel que llevan es bueno o hay que enseñarles un truco? ¿Cómo te vienen? Hay de todo. Hay de todo. Si tengo que decirlo de manera global, bastante deficiente. Sí, no es lo que me temía. No quería confirmarlo, pero ya me has dejado. Sí, no, pero también tengo que decir que ahora mismo tenemos la dificultad. para nosotras, ¿eh? ¿Vosotras quién? Las mujeres. Ah, vale. ¿Nosotras? Somos, las mujeres en general, somos culpables de su ignorancia porque tampoco les explicamos cómo nos tienen que acariciar, cómo nos tienen que tocar, dónde está el pítoris, cómo nos lo tienen que estimular. Pero igual es que ellas tampoco lo saben, ¿eh? Ah, bueno, pues sí, pues el tema también es guía, ¿eh? Pero a ver, ¿nosotras no hemos aprendido también a dónde tienen ellos todo? Pues digo que... Porque siempre va a ser la culpa de que nosotras no... Creo, ¿no? Por lo que parece. Ponemos más interés porque les queremos gustar y queremos que... Ellos lo que hacen con unas y lo quieren hacer con otras... Si la otra ha fingido, pues se piensa que lo han hecho muy bien y a ti no te gusta igual y bueno... Hostia, esto es verdad. Esto me pasó con mi primer novio, me dejó la oreja así porque un amigo le dijo que gustaba a las chicas que nos mordieran a su oreja. Y acá con una oreja así porque a mí también me dijeron que esto me tenía que gustar. Pues aquí voy. Ahí está, ahí voy. Esto es lo que... Eso. Ya, claro. Sí, todavía no nos conocemos suficiente como para descubrir lo que nos gusta, ¿no? Y entonces ellos, ahora siguiendo con el tema del barómetro, me imagino que si hace años un señor podía ir a buscar a una prostituta para hacer sexo oral, me imagino que esto ahora ya está asimilado, ¿no? Las parejas ya no buscan una mamada. No, el sexo oral sigue siendo... La sexual reina o como queráis decir. Está muy demandada. Pero si antes decían que lo que no encuentra en casa el marido lo busca afuera, antes podían ir a por una mamada porque no se la hacía a las mujeres, ahora las mujeres ya las hacen, ¿no? Se supone, no sé lo que pasa luego realmente. Ya, ya. Pero que lo siguen pidiendo. Vamos, es que de hecho, sin penetración sí que pasa, el sexo oral no lo perdona. Vale. ¿Y el sexo oral también lo pide? También lo pide, pero tampoco mucho. No mucho. Para lo que se podría creer. Vale. Ah, pues el sexo oral es como un mito para muchos tíos y... Sí. Y bueno, no sé, es como que... Que siempre están detrás del sexo oral, ¿no? Y que... Detrás de muchos tíos. No, no, a ver, lo piden, lo piden, pero para lo que se podría creer no es de las prácticas sexuales más demandadas. En cambio, una que a mí me sorprendió mucho, que no me lo esperaba, porque también yo tenía mis perjuicios cuando empecé, es el sexo oral hacia nosotras. Bueno, es tíos de puteros, cuyo objetivo o su mayor ilusión es que una puta se corra. Pues se corra por ellos y porque les comen bien. Claro. ¿El coño puedo decir coño? Sí. Claro, claro, claro. Pues sí. ¿Y vosotras tenéis que fingir también? A veces sí, porque... Si no, no se termina nunca esto. No, la verdad es que realmente si estás, dependiendo de las relaciones que tengas, ahora yo por ejemplo que estoy con poquitos hombres al mes, sí que me puedo permitir el dejarme ir, pero si estás en un piso, en un club que has de atender a cuatro, cinco o diez personas, evidentemente no te corras con todas. Entonces, es bueno... O sea, con casi todas sí que te corras. A ver, yo en la actualidad ahora, puedo decir que sí, pero es que estuvimos hablando... ¿Cómo? ¿Al día? ¿Al día? ¿Al día que se me ha cobrado? No, yo me he pido puta en la próxima vida. No, no, voy a... Pero es que ahora no tengo más de diez relaciones sexuales al mes que ahora paso a mí. Ah, bueno, al mes. Al mes. Es que es un mes. Es que me ha gustado tanto, ¿eh? Claro. ¿A eso quería preguntar? ¿A un cliente que te hace correr y encima te pago? En serio, una cosa. Te quería preguntar. Se me ha ido... Te quería preguntar. Lo importante es que tú sabías que te querías preguntar. Hostia, sí, es que era buena. Bueno, yo te quiero... Mientras ella piensa, cuéntame truquitos. Yo sé el grupo, por ejemplo. Que cuando tienes la regla, te pones una esponjita y puedes ir feñando y molesta. Te pasas un buen ratito luego buscándola. También es verdad. También, si no lo conoces bien la vagina, deja que la encuentres. Tienes que hacer la curva y te sacarla. Otro es poner el condón con la boca. Que esto yo creo que lo tendría que saber todas las chicas, adolescentes, mujeres, ¿no? Por si acaso te dicen, no, no, es que yo hago un condón, no. Y a lo mejor te piensas que estás obligada a... Entonces, con la boca, con la boca, estaría súper bien. Está muy bien, sí. Porque además lo puedes meter como dentro de lo que es el juego de la pico. Y ellos casi ni se enteran. Muchas veces no se dan cuenta. Exacto. Que lo dijo la prostitutora. Pero a ver, ¿qué quiero decir? No se enteran. Ellos tienen que enterarse. Tienen que saber que tienen que utilizar condón. No, no, sí, sí. Que no se enteran de cómo con la boca... Ah, sí, sí. No, no, o sea, no se enteran. Yo esto lo usaría. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es muy bien. Luego te lo pones en la boca y vas haciendo la felacia y a media clase ya pones el tres alacido y como todo está muy ensalivado al momento y están tan excitados, realmente no se enteran. Claro, porque el sexo a la hora hay que hacerlo con condón. Sí, sí. Y que habrá quejas también. A ver, cuesta, pero es cuestión de ir disciplinando, como digo yo. Porque eso de que no pasa nada no es verdad. Hay un riesgo, sobre todo con gonorreas y con... Y luego quería preguntar, lo que has comentado antes de que tú, afortunadamente, bueno, ahora tú estás con diez al mes. Sí, de promedio, sí, no, no estoy conmigo. Pero no con diez al día, que he oído que decías. Sí, eso se lo quería preguntar. ¿Eso se puede soportar bien? Sí. O tendría que haber un poquito de... A ver, también depende de cada persona. Sí, depende de cada persona, eso sí que es... Pero en general se soporta, vamos. Yo lo he hecho y he llegado... Pero, no, llevas hasta atender a veinte personas. Y te voy a decir por qué se puede soportar. Porque se suelen correr rápido. O sea, en una federación a lo mejor no dura mucho. Para no estarás excitado. Sí. O sea, ¿cuánto? Dos minutos apenas. Sí, 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 sí. Y eso no se puede considerar eyaculador, ¿no? No, bueno, sí. Pero piensa... A ver, es que hay que entender también... Es muy importante contextualizar. Son servicios que son muy rápidos. Que ya son... Se ven ya por veinte minutos. Pero entre que los lava, se desvisten y tal, ya pasan los veinte minutos. Y entonces, como... El hombre cuando llama o se va a buscar una prostitución a la calle... Sí, ya lo hace porque está excitado. O sea, porque ya tiene deseo. No va... Sin sentir nada, no va. Seguro que no va. Es porque ya está súper excitado. Entonces, si la mujer es lo suficientemente buena profesional, lo acaba de excitar enseguida en el lagado. Con lo cual, el momento que ya empieza la formación, ya... Lo normal es que se corra enseguida. Y con la formación, lo mismo. Por lo tanto, esos diez servicios, que pueden ser muchos, serían a lo mejor lo que están con dos hombres en relaciones de media hora o de una hora, si tú quieres. Vale. Y esto que decías del tiempo. Claro. Si en dos minutos o tres se pueden correr, a ellos nos debe pasar como a nosotras lo de los veinte centímetros, pero a ellos en los de los veinte minutos. Porque claro, a ellos no deben ser conscientes. No hay que hablar tampoco. No. No pensarse que han estado de veinte minutos follando sin parar. No, no. No hay razón. Sí que lo son. Y en la verdad se han corrido dos minutos. No. Sí que lo son. ¿Vale? Y entonces el problema está que sí que están preocupados porque son conscientes de que tú necesitas más tiempo. Entonces el hombre, que se implica un poco que los hay, aunque valuta mentira, o sea que no solamente no van a buscar su propio pasado y su propio placer. A muchos me han preguntado cómo pueden hacer para durar más con sus mujeres porque me meten y se corren. Y mi trabajo ha tenido que ser, por eso digo, lo importante que es la comunicación y lo importante que las mujeres hablen. De que no necesariamente la mujer necesita que esté veinte minutos o una hora follando porque el gran que lo tenemos en el clítoris. Entonces, que antes le estimule bien, que le haga un buen sexo oral, que le haga correr con la boca y luego la penetración, si no tarda no pasa nada porque su mujer ya está la contenta. Sí que es cierto que las mujeres cuando estamos muy excitadas también nos gusta una buena penetración, ¿no? Yo, a lo peor, yo a mí es decir, correr con el primero o no hay ilusión. Pero mejor es correr con el primero y luego estar por él. Claro, yo ya relajada. Entonces sí que les preocupa. Son conscientes, son plenamente conscientes. Es más, la eyaculación precoz, yo creo que está más extendida que la impotencia. Los clientes de la prostitución potencialmente es cualquier tipo de hombre. Desde los 18 años hasta los 80. Y desde los más callos a los más guapos. Porque hay equipadores de básquet, de balón humano, que siempre iban a ir a ver bien metidos y estaban todos mega buenos. Sabina, notorio personaje que siempre ha confesado que va a decir. Sí, sí, a menos lo confesamos. O sea, no, pero me refiero a que tíos que no son todos unos callos, ni los ajotes, son los buenos que también van de putas. Sí, ser putero es como un perfil, ¿no? Sí, es que incluso... ¿Cómo ser el dinero? ¿Cómo ser futbolista? No, es un perfil muy claro, de serio. Sí, sí. Es cualquier hombre, potencialmente cualquier hombre. Ya, pero hay el putero deprimido que va allí, ¡ah, mi mujer, me como el rosco! Y el putero que llega allí dice... ¡Venga, nega! ¡Venga, salsa al salón! Sí, exacto. El que va con sentido de culpabilidad debe ser tremendo. Va a ser un malo. Debe ser un malo. ¿No? Alguno que llore, que se acaba de separar... Me acabo de separar follando, llorando. Eso tiene que ser duro también, ¿eh? Sí. Somos contenedores emocionales. Pero mejor es el putero golfo de toda la vida, ¿no? No lo sé. Es que depende del día de cómo estés tú también. También. Hay días que me siento súper bien de escuchar y de hacer psicóloga, y hay días que, digo, mira, tío, ven, fóllame y lárgate, y la déjame tranquila. Pero eso depende más de cómo estés tú. Es que, claro, es que no es. Es que eso es cierto. Hay que tener claro. Trabajarte de puta no es únicamente abrirte de piernas. Por supuesto. No, hombre, no. La que se piensa es que, porque se va guapa y sabe utilizar la boca y las manos y a ganarse la vida vieja, está muy equivocada. O sea, de tener, sobre todo, psicología y dominar mucho las emociones. La condición humana.